12 horas y 25 minutos marcó su entrada y meta el nuevo campeón de Europa de paratriablón Rafael López Ordóñez. El triatleta Marchener respondió a uno de los retos más complicados de la actual temporada y se alzó con el entorchado europeo tras completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de handbike y 42 más en la modalidad de atletismo. Más de 12 horas compitiendo para cumplir con uno de sus desafíos más importantes esta temporada y para incrementar un palmarés que lo convierte en el deportista marcherero más laureado. De nuevo la larga distancia trae suerte un deportista que suma un oro más en Holanda, una trayectoria deportiva impecable la que acumula ya Rafa López Ordóñez.